Me gustaría hacer una introducción a la moción que presento hoy, diciendo que hoy no vamos, o al menos no es mi intención, juzgar aquí en esta cámara si el eucalipto es una especie buena o mala per se. No juzgamos a las especies porque las especies no son buenas o malas. Lo que juzgamos es cómo se comporta el eucalipto en nuestros ecosistemas, cómo se comporta en nuestros montes, no en los australianos sino en los vascos, cómo se comporta el eucalipto aquí. La realidad es que los eucaliptos en Euskadi son perjudiciales. Son perjudiciales y tienen unas consecuencias medioambientales, y este es un debate fundamentalmente medioambiental, pero también sociales y económicas, sin duda. Es una especie que aquí en Euskadi es perjudicial, kalte garria da eucaliptoa hemen Euskadi. Eta eso hori ez da nere iritsia. Eta ez da ekologisten iritsia ez da ere. Sientzilarien iritsia da. Eta sientzilariek denok dakigunez bere iritsia ematen dute datuetan oinarrituta. Eta datuen arabera, eucalituak gure lur zoruak lehortzen eta pobretzen ditu, eta bertoko espezieak kanporatzen ditu, eta horren ondorioz edatzen da beste eremu batzuetara. Eta horreze gatik, guztia gatik, eucalitoa da espezie inbazore eta horretaz izendatu behar dugu. Espezie inbazore bezala. Eta kontuan, hartu behar dugu, hemen ez dela beste zuaitz mota batega zitzeiten. Ez da zuaitz arrunta, da zuaitz berezibat. Eta galdera da, eta nik asalduko dut labur-labur nola egiten du, como actua el eucaliptu para comportarse como se comporta en Euskadi. Lo voy a hacer de una forma didáctica y en cinco minutitos. Eucaliptus, fíjense, las hojas de los eucaliptus no se descomponen en Euskadi. No se descomponen porque en Euskadi no hay ningún animal, ningún bicho, ningún insecto que sea capaz de comérselas. Solo los koalas se pueden comer las hojas de los eucaliptus. No hay ningún invertebrado en Euskadi que pueda descomponer las hojas de los eucaliptus. Eso significa que no se pudren. Los eucaliptus no se pudren. Lo que sucede es que poco a poco, a medida que se van acumulando, van acabando con la cadena trófica. Bien en los suelos, bien en las aguas. Cuando van empobreciendo la cadena trófica, lo que sucede es que los suelos tienen una menor fijación de nitrógeno y de materia orgánica, producen menos materia orgánica. Los suelos se empobrecen. Debajo de un eucalipto los suelos se empobrecen siempre. Y no solamente se empobrecen, sino que los eucaliptus, como consumen muchísima más agua, empobrecen y secan el suelo. Empobrecen y secan. De hecho, los eucaliptus empezaron a traer, por ejemplo, a la zona de Andalucía para desecar marismas y pantanos. No para producir madera, para desecar marismas y pantanos. Vuelvo a reiterar aquí que la especie no es mala en sí misma, es cómo se comporta la especie. Pues bien, la hojarasca, que no se descompone, además desprende una serie de sustancias químicas, el famoso aceite esencial de eucaliptus, que impiden la germinación de otras especies. El eucaliptus impide la germinación de otras especies. En consecuencia, provoca la desaparición de líquenes y de otras plantas, y con ellos desaparecen las aves. Todo esto son datos basados en informes científicos. Así es como el eucalipto acaba con nuestra biodiversidad en nuestros montes. Pero, nos queda la segunda parte, cómo coloniza el eucalipto. Cómo coloniza. Bien, el eucalipto es de una especie de rápido crecimiento, de muy rápido crecimiento. Hay estudios hechos en Galicia y en Portugal que demuestran que en 23 años, en 23 años, 4 hectáreas de eucaliptus se convierten en 64 hectáreas de eucaliptus. Aproximadamente duplica su superficie cada año y medio. Pero, tiene otra técnica que utiliza muy a menudo, y es que el eucalipto resiste al fuego. Resiste al fuego sus raíces y sus semillas necesitan del fuego para germinar. Por lo tanto, el eucalipto lo que hace es crear unas condiciones de sequedad, de hojarasca y de aceite esencial, altamente inflamable, de eucalipto, que ha llevado a que los bomberos de Australia lo hayan denominado el árbol de la gasolina. No es que el eucalipto provoque incendios, es que crea las condiciones necesarias para que se produzcan los incendios. Por eso, por eso, los incendios más virulentos se producen cuando hay eucaliptus por medio. Como ha pasado en Portugal, en los últimos, por ejemplo. Claro, ¿qué sucede en Euskadi? Que los eucalipto van avanzando. En la zona costera, de la superficie arbolada de Lemois, el 75%, el 75% es en eucaliptus ya. En Maruri, Hatabe, el 66%. En Musquis, el 60%. En Bacchio, más del 50%. En Bermeo, el 41%. Y en Busturia, el 35%. El eucalipto avanza. Y no siempre porque lo planten propietarios forestales. Avanza porque es una especie invasora, como he dicho. Y esto es una afirmación científica. No es política, ni es una idea. Esto significa que tenemos que tener en cuenta las afirmaciones unánimes de la comunidad científica cuando adoptamos políticas en el ámbito técnico y en el ámbito institucional. Cuando yo traje este tema fue porque el Comité Científico del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, compuesto por 19 personas, 19 científicos y científicas expertos en la materia, declaró unánimemente en un informe emitido el pasado 1 de diciembre de 2017 que efectivamente todas y cada una de las variedades de eucalipto tienen un carácter invasor. Y decía además, recomendaba incluir todas y cada una de las especies en el catálogo español de especies exóticas. Y además, recomendaba extremar la precaución con nuevas introducciones y plantaciones, así como llevar a cabo medidas de erradicación siempre que se observe naturalización de cualquier especie de eucaliptus en nuestro territorio. Esto decía el Comité Científico dependiente del Ministerio de Agricultura. Obviamente, el Ministerio de Agricultura en aquella época, en manos del Partido Popular, no hizo caso a esta recomendación. No hizo caso a la recomendación científica de su Comité Científico. Encargó un contrainforme a un ingeniero forestal y con ese contrainforme echó abajo la solicitud que había de inclusión del eucalipto en el catálogo de especies invasoras. Pero eso no acaba con el problema. Negar la evidencia, y mucho más, negar la evidencia científica no termina con el problema. Lo estamos viendo con el cambio climático. Ser negacionistas no nos lleva a nada. Lo que nos lleva a algo es hacer caso a los científicos y científicas. Ese mismo Comité Científico hizo una evaluación del riesgo de invasión que suponían los eucaliptus, porque todas las especies que analiza ese Comité Científico, se hace una evaluación midiendo del 0 al 29 cuál es el grado de peligrosidad respecto a su capacidad de invasión. Bien, pues las tres principales especies forestales de eucalipto del 0 al 29 fueron calificadas con un 26, con un 24 y con un 15. Es decir, no es solamente que es una especie invasora, sino que es una especie muy invasora, para que nos entendamos. En fin, tenemos la capacidad en Euskadi que nos da nuestro autogobierno de decidir qué hacemos en política forestal, de decidir qué hacemos con un eucalipto, qué hacemos con un pino. Tenemos esa capacidad igual que lo tiene la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, por ejemplo, no solamente ha incluido el eucalipto en el catálogo de especies invasoras de Andalucía, sino que además está llevando a cabo actuaciones de eliminación en zonas prioritarias con control poblacional y con posterior repoblación con especies nativas. Lo está haciendo la Junta de Andalucía, lo está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, mientras le dejen seguir ahí. Tenemos los estudios y las evidencias científicas. Podemos hacer otros estudios. Hay una enmienda a nuestra moción presentada por el Partido Socialista y por el Partido Nacionalista Vasco, a la cual no nos vamos a oponer a hacer otros estudios. Pero lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Los estudios, los estudios expertos ya están hechos hace mucho. Lo que estamos haciendo es darle vueltas al mismo tema para no hacer nada. Y mientras no cambiemos la política forestal en nuestras instituciones, sucederá como en ese relato breve, ya tan famoso de Augusto Monterroso, que decía algo así como, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Hoy vamos a votar nuestra moción. Ya le adelanto a la presidenta que vamos a permitir la votación por puntos, porque así se nos ha demandado por parte de algunos grupos. Y posiblemente esta moción no saldrá adelante. Y lo importante no es que salga adelante esta moción. Lo importante es traer el tema aquí al Parlamento, tomar conciencia de lo que está sucediendo. Y luego a partir de ahí decidiremos si seguimos durmiendo o no. Pero como en el cuento de Monterroso, cuando despertemos, el eucaliptum seguirá ahí. Y será cada vez más grande. Y en un momento dado, a lo mejor, lo que nos hace despertar es un incendio en la zona costera de Vizcaya, como no se conoce hace tiempo. Y entonces habrá mociones aquí, en este mismo Parlamento, habrá mociones pidiendo medidas, pidiendo planes de gestión forestal, pidiendo planes contra los incendios. Cuando ahora, hoy, tenemos la oportunidad de empezar a avanzar. Termino ya diciendo que el eucalipto no solo provoca que haya menos diversidad. Nos hace más pobres. Nos hace más pobres como sociedad y económicamente. Primero porque es una especie cuya madera apenas vale nada. Puede valer en Galicia, donde tiene una papelera que lo utiliza. Aquí en Euskadi no vale nada. Pero además nos hace más pobres porque la biodiversidad, el respeto al medio ambiente, es riqueza. Mientras no lo entendamos, mientras no lo entendamos, mientras pensamos, mientras pensemos que económicamente es más ventajoso plantar dos hectáreas de eucaliptus que proteger dos hectáreas de la plantación de eucaliptus, entonces, como sociedad, estamos condenados a ser cada vez más pobres. Nada más. Muchas gracias. Te recastó, me cerra ya una. Suzen que ta corquesta hoy tu estén tal de enxandara pasatus.